Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando